Hola, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer este hermoso portarretrato con materiales reciclados, como se los había prometido. El paso a paso es el siguiente, vamos a tomar un reloj descartado que no nos sirva y lo vamos a desmantelar y vamos a quitar todas las piezas como lo están viendo y vamos a quedarnos solamente con lo que vamos a usar, así como lo están viendo. Estas piezas que vamos quitando no las vayan a arrojar por favor a la basura que luego las vamos a usar en otro proyecto. Vamos a tomar la plantilla esta como modelo para hacer una circunferencia en un cartón reciclado y poder ajustarlo donde iba esta anteriormente. Luego vamos a ir reajustando para ver cómo va quedando. Luego de eso vamos a usar pintura oscura y vamos a darle una sola mano porque vamos a echarle colores dorados y plateados para hacer como si fuera una especie de metalizado. Luego que ya pongamos todo esto de la pintura oscura vamos a ir dándole brochazos secos con los metalizados que ustedes quieran. Pueden hacerlo con esta pintura o el color que ustedes quieran. Yo en este caso estoy usando metalizados porque voy a usar CDs y voy a usar caracuchas. Yo voy a imprimir una imagen de un regalo que voy a hacer y voy a echarle un poquito de laca de cabello para impermeabilizar la imagen. Así como lo están viendo en el video. Le mando muchos saludos a todos aquellos que están siempre presente y un fuerte abrazo desde Cartagena de Indias. Y seguimos. Vamos a dejar que seque bien la imagen y luego la vamos a pegar en un papel de color blanco porque ella queda un poco traslucida. Luego de esto vamos a ir superponiendo todo para ver cómo va quedando y luego dónde lo vamos a pegar. Bueno, yo le voy a hacer de decoración unas flores de colores en foamy escarchado. Esto pues lo pueden hacer al gusto como ustedes quieran y lo voy a pegar con silicona fría que para mí es el mejor pegamento porque no humedece la superficie. Vamos pegando por todo alrededor y al final le vamos a ir colocando las caracuchas. Así como lo están viendo. También le eché un poquito de pintura perlada a las caracuchas para darle un poco más de realce. Y yo con los CDs hice esto que están viendo aquí. Unas pequeñas figuritas. Y voy superponiéndoselas alrededor para que le den un destello de luz. Luego de todo esto voy a ponerlo, a colocarlo donde estaba antiguamente el reloj. Lo voy a ajustar con silicona fría y voy a tratar de que quede uniforme para que cuando lo cuelgue pues quede en la posición adecuada. Miren qué precioso. Espero que les haya gustado este hermoso proyecto. Y bueno, como siempre, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Adiós. 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 Adiós.